Alianza Lima vive uno de sus peores momentos deportivos en toda su historia. El conjunto blanqueazul descendió a segunda división el pasado sábado, tras caer derrotado antes por Huancayo, y ahora irá por la vía legal para forzar su permanencia en la primera división del fútbol peruano. Los grones alegan que tanto Huancayo como Carlos Stey cometieron infracciones que van en contra del reglamento de la Liga 1, y por ello intentarán hacer respetar la norma y con ello evitar la pérdida de la categoría. En ese contexto, el asesor legal de la SAFAP, Johnny Valdovino, aseguró que el reclamo de los victorianos puede proceder, pues el conjunto de Carlos Stey fue advertido sobre el tema de falta de pagos a sus jugadores. Esto fue lo que publicó en su cuenta de Twitter. La quita de puntos a Stey sí puede proceder, porque en la decisión 76 de sanciones económicas indica que sí corresponde hacer el reclamo, además de que ya fueron advertidos antes. ¿Qué piensas de esta noticia? No olvides dejarme tu comentario debajo del video. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.